Música Exactamente, oye por cierto Hoy a las 5 de la tarde Se van a dar a conocer En este caso Después de muchos años De cuando el PRI gobernaba Prácticamente el poder hegemónico Era en forma paralela A partir del 2000 Cuando gana Vicente Fox Ya no volvió a hacer nada igual Desde el 2000 Así como que se acaba el mundo Creo que se cambiaron muchas cosas En cuanto a la política en México Porque a partir del domingo Benito Juárez gobernada por Morena Quintana Roo gobernada por Morena Ya en manos de Mara Lezama Y la federación en manos de López Obrador Y esa ¿Y esa alineación Puede beneficiar a los quintanarroenses? Claro que sí O sea al final Siempre cuando los candidatos Te dicen voten Es porque haya mayoría en el Congreso Para que las iniciativas De cada partido De cada persona Que llegue a los estrados O sea se lleve a cabo Y ahorita Los tres están súper perfectos Yo creo que vienen buenas cosas A Quintana Roo Bueno estamos empezando Con la remodelación Del bulevar Que ya bueno Que ya habían pasado por muchos Claro Esas obras que están haciendo En la actualidad Aquí en Quintana Roo Vaya que son obras Trascendentales Claro Porque el puente De la Nichupte El puente que va a atravesar La laguna Nichupte Era un proyecto No de hace un año Ni dos años Yo me acuerdo Haber escuchado En el 95 En 1995 Que iban a construir Un puente De la Nichupte Fíjate ¿Cuántos años han pasado? 27 años después Parece ser que ya va a ser una realidad La remodelación De la avenida Luis Donaldo Colosio Súper importante Claro Es la entrada De la imagen De Cancún Y son obras Que está haciendo La federación actualmente Que van a beneficiar A Quintana Roo Y van a beneficiar A Benito Juárez Ya estamos en ganancia Ya 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 Bueno ya Ya los trabajos ya empezaron Ya no es que Vamos a platicarlo Van a venir los proyectos No ya está empezado El proyecto ya está en camino Te repito Pasaron más de dos décadas Para que esta alineación se diera Porque recordemos Que en la presidencia De la república En los últimos años Del 2000 al 2006 Estuvo Vicente Fox Pan Del 2006 al 2012 Estuvo Felipe Calderón Pan Del 2012 al 2018 Estuvo Peña Nieto Peña Nieto Peña Nieto 2018 a la actualidad Está Andrés Manuel Pérez Obrador Que es de Morena En Quintana Roo Por ejemplo En el 2000 El PRI 2006 Félix Pri Beto Borges Pri Pero 2016 Es cuando llega el PAN Y el PRD Claro Con Carlos En el 2002 Empezó con Chacho Aquí En Benito Juárez Igual ha sido gobernado Por el partido Ver en el 2002 Y luego le siguió Ver el PRD Con Julián Y luego estuvo Gris Sánchez Y luego estuvo Paul Y luego estuvo Rehumberto O sea Han gobernado Benito Juárez Diferentes partidos políticos Y no ha llegado Esa coincidencia Pero nunca había Una alineación Te repito Desde el 2000 Cuando el PRI Era hegemónico Si había esa alineación Hoy Después de dos décadas Prácticamente Si claro Se va a repetir eso Y eso es bueno Para los quintalabroces Porque seguramente Habrá Comunión de ideas Formas de hacer política Bueno al final Vienen del mismo partido Yo creo que las mismas ideas Son la base De lo que se van a gobernar Y o sea Creo que no va a haber trabas ahí Y al final Los benitojuarenses Los quintanarroenses Somos los beneficiados Exactamente Y en Quintana Roo Ni que decir El congreso está dominado Por Morena Si claro que si Entonces vienen tiempos nuevos Para Quintana Roo Para los quintanarroenses Para sus habitantes Los quintanarroenses Sin duda alguna Ya estaremos Escribiendo La historia Que se avecina Bueno ya estamos En la historia Ya ahorita El 25 Ya entramos a la historia Como la primera mujer Este Gobernando El estado Si por parte de las mujeres Es histórico Que por primera vez En Quintana Roo Después de Cuarenta y tanto Cuarenta y seis Cuarenta y ocho años De ser Estado libre y soberano Va a ser gobernado Por una mujer Y repetimos Hoy Cinco de la tarde Va a dar a conocer Su gabinete Su gabinete Y nosotros vamos a llevarle Toda la información Claro que si Soy Sergio Masté Y Claudia Espinosa Para Contrapunto Noticias Y Cancún Channel Síganos en nuestras Nuestras diversas redes sociales Y plataformas Nosotros Hasta una próxima entrega Subtitulado por Jnkoil